Hoy vamos a decir a esta fecha que no nos da por Santanario Y nos vamos a estar al paraíso secundario que es hoy Hoy vamos a decir a esta fecha que no nos da por Santanario Y nos vamos a estar al paraíso secundario que es hoy Y nos vamos a decir a esta fecha que no nos da por Santanario Soy del libro, doctor Reza Santanario Y que no hay que estar solo, es que no tenga medida Cuando eres un peligro plano medio comprometido Emma por Dios, por Dios que borracho negro Que me siga la tambora, que me toquen el querido Después el niño perolino y el puerto con el zorito Pa' que vean como me brindo Ay, 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 ay Emma por Dios Y échale, compa, arítmese la, primo Y así se baila como en el rancho de colores Y ya le va a poder más todo el avance de Guanajuato Ya Allá proceda ya mi compa Y nos vamos a estar listo que sí, oiga Pero que los tupinos alejantes, oiga Vium, 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 vium en el hogar Y estáovy Vamos para los noches de Analytia, oiga ¡Echo en vivo! Pompadols Que hasta parece quedando Que nos veamos el Planeta Y nos vamos hasta paraíso Erika Siam Allá puede bajar con la base de San Bernado Y ahora el perro de un circo de curia ¡Listo! ¡Sacuda, primo, sacuda! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 Hoy no vas, y hasta parece que andamos a ver por Santander Y nos vamos hasta el paraíso sagrado Y nos vamos hasta el paraíso sagrado Y nos vamos hasta el paraíso sagrado Y nos vamos hasta el paraíso Y nos vamos hasta el paraíso sagrado ¡Vamos! ¡Esa es tu! 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 ¡Esa es tu!